¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video a todos ustedes. Bueno, hoy presentamos un espeluznante y aterrador cárcel de piedra enclavado en lo más profundo de los Andes peruanos. El recinto más rara del Perú y quizás del mundo se encuentra en el hermoso distrito de Jaquira, en el corazón de la provincia de Cotabambas en la región Apurímac. Para conocer el dicho cárcel de piedra viajamos desde la ciudad imperial del Cusco. Para ello pasaremos por diferentes pueblos que se ubican en el camino. También contemplaremos hermosos paisajes mientras avancemos. Amigos, para llegar a la cárcel de piedra más conocida como Jaquacárcel hay tres vías de acceso. Los que vienen desde la región Arequipa tienen que ingresar vía Espinar Santo Tomás Quiñota, Jaquira. Los que vienen desde Abancay vía provincia de Grau, Chalhuahuacho, Jaquira y desde Cusco vía Chalhuahuacho, Jaquira. Los carros para viajar desde Cusco salen en el óvalo Pachacútec, exactamente de los alrededores de Parque Urpicha. Pasaje promedio hasta Jaquira es 45 soles. Se llega en un promedio de seis horas por una carretera afirmada. Dicho esto, sigamos avanzando. Bueno, ya estamos ingresando al centro poblado de Coyabamba, que es parte de la provincia de Paruro. Para los viajeros en este hermoso pueblo hay bastantes restaurantes para alimentarse. Bueno, nosotros comeremos un caldito de cordero y a seguir viajando amigos. Ahora ingresamos al distrito de Capacmarca, uno de los nueve distritos de la provincia de Chumbivilcas, Cusco, Perú. Voy a subir por un momento a su mirador para apreciar la hermosa campiña verde de Capacmarca. ¡Ay, ay, ay! Se observa muy espectacular panorama. Allá al fondo se observan las montañas que ya es territorio de Apurimac. Eso quiere decir que ya estamos muy cerquita de nuestro destino, que es distrito de Akira. ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, ya llegamos al hermoso distrito de Akira. Estamos en la plaza principal. Cacacárcel está solo a una cuadra de la plaza. Un dato importante, amigos. En la época incaica, incluso mucho más antes del incanato, el gigantesco peñón era una huaca adoratorio de mucha importancia, ya que los veneraban a las entidades celestiales como el sol, la luna y las estrellas. Los incas lo consideraban un santuario de trascendencia ceremonial. Ahora ya estamos en la puerta de entrada a Akira. Así que amigos, nos acompañan para explorar lo más minucioso posible. Esta es la entrada al patio principal del penal. Pero primero visitaremos el patio de espera de los familiares y luego ingresamos a los túneles y a las bóvedas del cárcel de piedra. Bueno, esto era el patio de espera. A ver, ingresamos qué es lo que encontramos. Ahí está. Se ve como un plato. Bueno, oísanos, las paredes. Aquí se ven los asientos de piedra. Sigamos avanzando. Allá al fondo también se ve más asientos de piedra que posiblemente esperaban los familiares para ingresar a visitar a sus reclusos. En sí, el patio es bastante amplio. En el medio se ve como un tipo de pileta. No sé para qué habrá servido en esa época. Bueno, ahora sí subimos a la parte de arriba donde está el Tribunal de Justicia de la Santa Inquisición. Yo lo llamaría Tribunal de la Injusticia porque aquí eran masacrados arbitrariamente nuestros hermanos campesinos del lugar. Y no solo de acá, sino de diferentes lugares del Perú. Eran traídos por los conquistadores para trabajar como esclavos en las minas de oro, cobre y plata. Que extraían en grandes cantidades en aquellas épocas de la colonia. Ahora vamos a ingresar a la Santa Inquisición Tribunal de Justicia. A ver qué es lo que encontramos en el interior de este recinto. Allí al fondo se observa un tipo de altar que dice presidente del tribunal. Imagino que en aquella época estaría sentado el presidente del tribunal. En este lado estaría el juez. Más para este lado estarían los pobres acusados. Seguimos girando. Es por donde hemos ingresado. Por este callejón o túnel. En este lado de aquí estarían los abogados. Este recinto está totalmente labrado en un peñón gigante. El pasado colonial fue muy aterrador. Es aquí en cuestión de muy poco tiempo nuestros hermanos que no se dejaban hacer explotados en las minas. Los cleros o curas y los llamados corregidores los sentenciaban a penas que oscilan desde meses o años y hasta incluso muerte inmediata. Después de la sentencia eran enviados al más espeluznante e inhumano cárcel de piedra que está por debajo de este gran peñón que estamos. Ahora sí amigos vamos a bajar a la parte baja donde están los túneles y las bóvedas. Ingresamos por la puerta principal. Aquí se observa puerta de ingreso de máxima seguridad. Se dice que en este pasaje habían tres puertas de seguridad para que nadie pueda escaparse fácilmente. Ya estamos en el patio principal de este penal labrado en un tremendo peñón. Nos dirigimos inmediatamente a la puerta de entrada donde están los túneles y las bóvedas que fueron construidos por los mismos campesinos que fueron obligados por los españoles. Mientras más nos acercamos ahí aparece calabozo de varones y una pequeña cruz en la puerta. Vamos a ingresar a la parte interior con un poco de temor a ver qué es lo que hay. ¡Wow! Amigos esto es espeluznante. Los campesinos que eran sentenciados realmente vivirían un crudo infierno humano. Ya que este lugar es muy frío, húmedo y maloliente. Se dice que muy pocos sobrevivían y salían con vida de este aterrador penal. La mayoría de los internos dejaban de existir por tanto frío y la falta de comida señores. Vamos a ingresar a la segunda bóveda o celda. Está completamente oscuro. Aquí algo puedo observar. Un túnel que ya está clausurado. Eso quiere decir que hay más celdas después de este túnel clausurado. Se dice que hasta las velas o mecheros se apagaban en las bóvedas debido a que hay muy poco oxígeno en las profundidades de los túneles de rocas. ¡Gracias! Aquí se observan las marcas de las puertas que estarían ubicados para que nadie pueda escaparse. Ahora ya estamos saliendo al patio del penal. Aquí observamos un canal de agua que seguramente abastecía en aquella época. Al fondo se ve un orificio. Imagino que por ahí ingresaría el agua en este orificio. De ahí los internos posiblemente utilizarían el agua que necesitaban ellos. Bueno amigos, sigamos explorando. En este costado se observa en la entrada que dice calabozo de mujeres. Eso quiere decir que no solo los varones sufrían la cruel tortura por parte del clero y los conocidos como corregidores. Sino que también nuestras hermanas de aquella época, las mujeres también eran sentenciados a sufrir la cruel injusticia por rebelarse a los colonizadores. En la celda de las mujeres se siente bastante frío y también se observa las paredes verdes debido a la humedad que existe en este recinto. Ahora saldremos por la puerta donde hemos ingresado. Subiremos a la parte superior del gran peñón para observar desde arriba. Así que amigos, acompáñennos hasta la parte alta. Ahora sí, ya estamos en la parte alta del gran peñón y se observa abajo las paredes del penal. Es por donde hemos subido hasta aquí arriba. Y aquí encontramos un asiento labrado en la roca mismo donde dice sentinela. Desde aquí vigilaban los guardias armados lo que pasaba en la parte baja con los internos. Así que sigamos subiendo hasta llegar a lo más alto del gran peñón. Hasta luego. La corriente armada la parte superior del gran peñón La corriente armada la parte superior del gran peñón para observar desde arriba. Nos vemos ahora las paredes en la crema. Ya هي ayuda y ella leicérrez a 50hips. Las cintas son un combination de compactas. Los compres Moderna料. a ver amigos sigamos subiendo hasta llegar a lo más alto del gran peñón todas estas gradas que se observan son labradas en la misma roca así que vamos a subir con mucho cuidado para no resbalar nos porque es una profundidad muy grande hacia abajo sigamos avanzando volteamos ahí se ve más abajo el penal las paredes se ven muy abajo ya y no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, ya estamos en la cúspide del Gran Peñón. Allí observamos la Plaza Mayor. Allí está todo el panorámico ciudad de Distrito de Jaquira. Se ve muy hermoso. Están invitados todos ustedes a visitar este hermoso distrito de Jaquira en la región Apurímac. Así que amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado a ver este video. Conmigo será hasta otro momento. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal así para poder crear más contenido. Muchas gracias.